¿Lo has hecho? Ya estoy. De puta madre. No lo entienden. Antes de abandonar Tacitus, creé un gusano de celerio que podía desencriptar todo. Es difícil piratear lo cuántico. Hasta para mí. La red de Menéndez. Los países jodidos por la nueva Guerra Fría. Un momento. Nueva York. Washington, el Pentágono. Shanghái, Pekín. Hong Kong. Menéndez va a atacar Estados Unidos y China. Y se cargarán ambas superpotencias a la vez. Todos esos archivos tienen el mismo prefijo. 619. Dios, 19 de junio es... Es mañana. 19 de junio. El Día de la Libertad. La abolición de la esclavitud. Hijo de puta. Póngame con Briggs. Señor, el ciberataque es el 19 del 6 mañana. Debemos dirigirnos a Yemen. Es una trampa. No, tiene que ir usted. Capture a Menéndez para interrogarlo. Contacte con Farid. Y con la milicia yemení. Necesitaremos su ayuda. Almirante, es una trampa. Menéndez nos la ha jugado todo el tiempo. Lo que él busca es justo que vayamos a Yemen. Trepare a su equipo. Disponen de dos horas. Enlace interno establecido. Recibido, Harper. El sistema PFT está caído. No podemos identificarlo como aliado. Da igual lo que ocurra ahí fuera cuando las balas empiecen a zumbar. No puede descubrir su tapadera. Mantenga la calma. Nosotros lo guiaremos. Ya casi, estamos listos. Estamos listos. Sí. Los americanos ya vienen, Farid. Hay un traidor entre nosotros. ¿Cómo? No importa. Voy un paso por delante. Vamos, Farid. ¡Es la hora! ¡Kordisky! 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 Nos reagruparemos en la Ciudadela. ¡Kordisky! ¡Se ha ido! ¡Menendez se largó en cuanto empezó el tiroteo! ¡Menendez lo sabe! ¡Estoy seguro! No puede estar seguro. O sea, si lo supiera, ya lo habría matado. ¡Dijo que nos viéramos en la Ciudadela! No podemos dar de ocasiones. ¡Muevese por la ciudad! ¡Vaya azul a través del mercado! ¡Buena suerte, Farid! ¡Vaya azul a través del mercado! ¡Vaya azul a través del mercado! ¡Agrícate! Las fuerzas yemeníes fijarán un perímetro alrededor de la ciudad. Recuerde, para las fuerzas yemeníes no es más que otro terrorista. ¡Agrícate! ¡Sorge y no le queda otra opción! ¡Suscríbete al canal! 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 Menéndez se dirige a la Ciudadela, que domina la ciudad. Dispongan una evacuación médica para llevar a Farid y a Harper a Obama. Vamos. Vamos. Aquí Salazar, varias águilas abatidas. Solicito evacuación médica inmediata en la ZA Sparrow. Cracken, necesito asumir el control de la flota de drones y apoyar la captura de Menéndez. Códigos enviados a su pantalla. Drones reasignados a su objetivo. El control manual de blancos de drones activado. Sistemas del HUD activados. Sepárese, tome la zona superior. La calle es una zona de peligro. Usted por la derecha, yo la izquierda. Cracken, creemos que Menéndez va hacia la Ciudadela. Asignen todos los recursos a esa posición. Establezcan bloqueos para impedir de escapar. ¡Vamos! ¡Vamos! Posiciones de bloqueo. Informen sobre la ubicación de Menéndez. Las fuerzas enemigas han formado un perímetro alrededor de la Ciudadela. Señor, el pit parece estar en el VTOL de mando derribado. ¡Nos están acribillando con su ametralladora rotatoria! ¡Sigan observando, pero no ataquen! ¡Lo necesitamos con vida! ¡Ruiz, vamos! ¡Vamos! ¡Ruiz, vamos! ¡Ruiz! ¡Vamos! El enemigo ha enviado quads. Vamos a reasignar sus quads para atacar. Cracken, sin los drones no tenemos apoyo para cubrir nuestro avance. Enviaremos un equipo de contención como apoyo. Descenderán en el puente y se reunirán con ustedes. Entendido. Corto. Llega el equipo de contención. ¡Vamos! Cinco hombres para cubrir su avance hacia el V y P. ¡Los protegeremos desde atrás! Cuando localicen a Menéndez, lo apresaremos. Rodeen el VTOL a la señal. ¡En marcha! ¡Llega la mano! ¡MENENDEZ! ¡Asegúrelo! ¡MENENDEZ! ¡MENENDEZ! ¡Asegúrelo! ¡MENENDEZ! ¡FOR UN MUNDO NUEVO! ¡Gracias!